En este nuevo capítulo de Confesiones de Estilo, le haremos un reto a nuestra invitada Lucía Aldana para que elija los mejores outfits para fin de año. Bienvenidísima Lucía, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Yo feliz de tenerte el día de hoy acá. Hoy te traje una tienda espectacular porque te tengo un reto. Así que no sé si estás preparada o no, pero te lo voy a contar allí en un momentico. Bueno, cuéntame de qué se trata. Hoy el reto es elegir tres looks, pero tenemos una condición. ¿Cuál es la condición? Solo vas a tener cinco minutos para elegirlo por toda la tienda. Ay, no sé si voy a poder con tantas cosas tan bellas. Yo estoy enamorada de todo lo que vi aquí, pero creo que sí lo vas a lograr. Así que ya tengo mi cronómetro listo. ¿Estás preparada? Más que preparada. ¡Ya! Listo Lucía, se acabó el tiempo. Ahora muéstrame las pintas que elegiste. Este primer outfit me pareció súper pertinente para salir a ver las luces, el tipo cuero. En el legging es muy acertado, pero en una ciudad como Bogotá. Y con el busito así con pinticas brillantes, con los zapatos que estaban súper cómodos. Me parece que es bastante casual y a la vez un poquito elegante para salir. Este segundo look para mí fue un completo acierto porque amo el color rojo. Vengo desde hace 10 años para acá vistiéndome todos los 31 de diciembre de rojo. Fue hecho con el que me coroné como señorita de Colombia. El jumpsuit me fascina, me gusta el cuello en B, me gusta cómo me corta la cintura para hacerme ver un poco el talle más alto. Y me parece súper elegante. Este tercer look me encanta el color. Tiene mucha tendencia este fin de año. Es el verde esmeralda. Amo los vestidos y más si son vestidos largos. Este es bastante romántico. Este es un vestido que lo podemos usar para una cena de fin de año. Y con las sandalias le da un toque también más formal y elegante y es súper, súper lindo. Bueno, yo la pasé muy bien. Te vi corriendo y eso me encantó. Pero antes de despedirnos, quiero que me ayudes y me hagas esa confesión de estilo. No me vayan a odiar por esto. A mí no me gusta. Yo detesto medirme la ropa cuando voy de compras. Sí, menos mal. Uno viene a H&M y ya sé cuál es mi talla. Espero ustedes lo hayan disfrutado. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y a ustedes los invito a que no se pierdan del próximo video de confesiones de estilo, que va a estar buenísimo. Y nos vemos en la próxima. Chao. Vámonos. Chau. Gracias por ver el video.